El gobierno de la presidenta Xiomara Castro lanzó el programa de becas solidarias, con una inversión de 100.000 becas solidarias que serán entregadas en todo el territorio de Honduras. El proyecto Mi Beca para Escalar, que ejecuta el PROASOL, se realiza con el objetivo de efectuar transferencias monetarias para estudiantes en condición de vulnerabilidad social de todos los niveles educativos de los 18 departamentos del país. A continuación, te presentamos los tipos de Mi Beca para Escalar del PROASOL. Mi Beca para Escalar Tipo A Se otorga a estudiantes en condición de vulnerabilidad que estudien en un centro educativo gubernamental y que cursa desde el primero a sexto grado, con un índice promedio de 75% durante el año escolar. Mi Beca para Escalar Tipo B Se otorga a estudiantes en condición de vulnerabilidad que estén en un nivel básico en el sector gubernamental. Comprendido desde el séptimo a noveno grado, y que cuenten con un promedio de 75% o más durante el año escolar. Mi Beca para Escalar Tipo C Se otorga a los estudiantes en condición de vulnerabilidad en el nivel medio, comprendidas a partir del décimo al duodécimo grado, obteniendo el 75% de promedio o más durante el año escolar. Pro-A-Sol, Programa de Acción Solidaria, cumple el mandato de nuestra presidenta Xiomara Castro Sarmiento, con el programa Becas Solidarias. Comenzamos en Comayagua, Francisco Morazán, Lempira, Copán, Ocotepeque, y así recorreremos Honduras. Xiomara, sí cumple. Pro-A-Sol, Programa de Acción Solidaria, Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara, presidenta.